Estás escuchando Cuerpos al Aire, producido por Cuatro Locas, en Radio Vostok 93.9. Un día nos preguntamos con Cintia, Tera y Flor, ¿por qué no darle palabra al cuerpo y al movimiento? El cuerpo, muchas veces tan temido, golpeado, amado, odiado, usado, diferentes miradas en un mismo momento. Te invitamos a que nos escuches y si tienes ganas, te escuchamos a vos. A donde nos encontraremos con Cintia Sepúlveda, Teresita Navarro, Flor de Marco y quien les habla, Eugenia Bauman. En palabras de Lalo Mir, ella era una actriz exitosa hasta que un día dejó todo para dedicarse a la música. Empujó los límites de la canción, se adelantó. Fue tan innovadora como incomprendida. Yara, creadora de una música que no se parece a nada, hizo un camino alternativo y encontró reconocimiento lejos de casa. Tengo una idea dando vueltas desde hace tiempo ¿Cómo es posible que el progreso sea tan violento? Una flor, un árbol, un aroma, los pajaritos Son valores que se van perdiendo de a poquito Achan, tiran, rompen, sacan, ponen y hacen ruido Indignándonos con sus proyectos sin sentido Te molieron la manzana de al lado de la plaza Para ser un centro comercial tan grande y grasal Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda Que se salve Cambian la fachada de la casa, les da vergüenza No nos enseñaron el valor de nuestra herencia La vereda y el almacén en el kiosco, los reconozco Si los quitan yo me siento sapo de otro pozo La frutilla, los tomates ahora no son tan ricos Porque le pusieron que se yo quejen maldito A las rosas eran espinosas y perfumadas Ahora no te pinchan pero tienen olor a nada Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda Quien pueda que se salve Sálvese quien pueda Quien pueda que se salve Sálvese quien pueda Quien pueda que se salve Veo Oigo Vuelo Vuelo Toco Siento Quien Siento Siento Quien Siento Quien 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 Amén. 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 Lo único que tengo es un poco entrar en contacto con esos cuerpos Y que esos cuerpos en sí mismos puedan ir diciéndolo Y de pronto se me ocurrió cuando hablabas de esto O sea, hay mucho en la danza, o sea, hay acá, hay muchos elencos oficiales Que todavía siguen, siguen de alguna manera Utilizando determinadas lógicas homogeneizantes para poder ingresar O sea, la danza clásica como una condición ineludible Como la madre de todas las danzas a la que tenemos que poder acceder Para poder, no sé, entrar a un ballet contemporáneo, oficial Y de pronto, no sé bien cómo pensar una posible solución para eso Pero digo, en principio, si el problema es que es la madre de todas las danzas Pues matemos a la madre Flores en la boca Para ir a buscarte Vengo a levantarte Tu eres en la boca para ir a buscarte Vengo a levantarte Hoy vengo a levantarte Tu eres en la boca Para ir a buscarte Vengo a levantarte Yo vengo a levantarte, tú eres en la boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte hoy, vengo a levantarte. Un muerto en su tumba habló, me dijo que venga a verte. Que ni en la muerte olvidó a quien quiso seriamente. Tú, mano fría posó sobre mi hombro y suavemente. Tú, puso en mi pecho esta flor, hay como un presente, hay como un presente. Un borrachito pasó y me envalentonó para verte. Dijo que es santo el amor, que un borracho nunca miente. Ve, se amarré mi pudor con un poco de agua al vientre. Y puso en mi boca una flor, hay como un presente, hay como un presente. Tú, puso en mi boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte hoy, vengo a levantarte. Tú, puso en mi boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte hoy, vengo a levantarte. Tú, puso en mi boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte, tú, puso en mi boca para ir a buscarte. Vengo a levantarte, vengo a levantarte Vengo a levantarte, vengo a levantarte Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La colonialidad. La colonialidad. La colonialidad. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar aquellos tambores, dice Moro. ¿Por qué? Porque los cuerpos son espacios de memorias contra hegemónicas, desde donde se cuestionan esos sin lugares de la historia, que son las negritudes, las feminidades y tantas otras corporalidades cargadas de repertorios inimaginables de memorias hechas gestos, movimientos, saberes, sin sentidos y sonidos. Y así es como hoy nos presentamos y les contamos desde el cuerpo algunas ideas que vamos a compartir con ustedes. Gracias. 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 La madrugada estalla como una estatua, como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el medio día canta campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. La madrugada Pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos, María de alzar los ojos. María la ando, roto de sueño, María roto de sueño, María la ando, de andar sufriendo, María de andar sufriendo, María la ando. Sólo trabaja, María sólo trabaja, sólo trabaja, sólo trabaja, María sólo trabaja, y su trabajo es ajeno. María la ando, roto de sueño, María la ando, roto de sueño, María la ando. María la ando, maria la ando, sólo trabaja, María la ando, sólo trabaja, y su trabajo es ajeno. Buenas tardes, mi nombre es Aurora Furlán y soy artista visual. Gracias, Eugenia, por haberme invitado a participar de este conversatorio. El arte tiene una función social, forma parte de la cultura humana. Tanto en la danza como en las artes visuales, se manifiesta el espíritu en una suma de elementos emocionales, visuales, técnicos, prácticos y auditivos. Siento que no puedo desvincular mi cuerpo en mi actividad de creación interna si no resuena, si no hay armonía, no se puede crear. Comencé a pintar como una necesidad interna y solamente en la pintura podía expresarme. Siempre lo social me conmovió. Así comenzó este camino que me dio tantas satisfacciones sin esperar nada, solamente expresándome. A mediados del siglo XX, se comenzó a utilizar el término de artes visuales que engloba el de artes plásticas y todos los nuevos medios. Las artes visuales añaden otros recursos, como puede ser el sonido, el video, la informática, la electrónica, etcétera, para crear obras o propuestas artísticas. No hay separación entre la persona y el artista. No se imita una realidad, sino simplemente expresa sus vivencias personales a la propia expresión artística. Me interesa expresar lo que siento en el momento de la creación. Estoy muy atenta a la naturaleza y el respeto que me inspira la misma. Darme cuenta que somos parte de un todo. Se pinta el presente y refleja el momento que se está viviendo. No se imita una realidad, sino simplemente se expresa. Soy Carol Bexler. Estoy radicada en Santiago del Estero, en las afueras de la banda. Respecto a la plástica, yo nací en Buenos Aires, así que mi formación fue en Buenos Aires. Estudié de esas artes, paralelamente formé, participé de distintos talleres, me formé con distintos pintores. Y respecto a la danza, que siempre fue tanto la danza como la plástica, estuvieron muy ligadas en mi vida hasta el día de hoy. Mi primer contacto con el baile, la danza, fue con mi padre, Edgar, que era un gran bailarín. Y bueno, John Forrest armó mi primer, el primer taller de pintura, de dibujo, expresión corporal con niños y adolescentes. La verdad que fue una experiencia muy buena, hacíamos muestras en la calle, salíamos a pintar, a dibujar con los niños, con los chicos. Después con los años se suma Juan Celosi, artista plástico que hoy vive en Tucumán. Y bueno, paralelamente a esta actividad plástica, en una peña folclórica, conozco a Juan Saavedra, el maestro Juan Saavedra. Y bueno, es como que ahí hubo en mi vida una conexión muy, muy fuerte con la danza y me empiezo a formar con él. Y después empiezo a bailar y empiezo a participar de distintos grupos como bailarina solista. El último grupo con el cual bailé fue con Tucho, Rufa y la calle, donde yo había creado mi propio personaje, siempre descalza, con un vestido rojo, pintada la cara, con una gaza, una tela donde yo jugaba mientras bailaba. Y la convivencia me lleva a tener una fuerte conexión con ellos, con la gente, con los chicos, las mujeres, trabajando, cocinando, jugando con sus hijos, los hombres trabajando con los animales, también las mujeres, por supuesto. Y bueno, una conexión fuerte con él, con ese hábitat, con el monte, con los cielos. Todo eso lo vuelco fuertemente en mis pinturas, eso son mis pinturas, reflejan lo cotidiano de cada día. En un grupo no a trabajar, a danzar y formar el primer grupo de danza contemporánea La Tapera, dirigido por la maestra excelente bailarina y querida Natalia Antrokasi, un grupo de mujeres y amigas muy queridas, que eso duró unos cuantos, cuantos años. ¡Gracias! Manos que tejen haciendo luz, manos que rezan, manos que dan, manos que piden. En algún futuro, van a morir en soledad. Allá, allá, allá. Mano vieja que trabaja, baila tanto algún telar. Mano esclava, va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amazan, curtiendo el hambre, con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza, de algún hijo que se va allá. ¡Ah! Also, no, no, no! Mano, no, no, no! Mano, no, no! Mano, no, no! Manos de mujeres que han parido la verdad Manos de colores aplaudiendo algún cantar Manos de mujeres que han parido la verdad Manos de colores aplaudiendo algún cantar Allá, allá Mano fuerte va barriendo Pone leño en el fogón Mano firme cuando escribe Una carta de amor Manos que tiemblan, manos que sudan Manos de tierra, maíz y sal Manos que tocan dejando el alma Manos de sangre, de viento y mar Manos que tiemblan, manos que sudan Manos de tierra, maíz y sal Manos que tocan dejando el alma Manos de sangre, de viento y mar Manos que tiemblan, manos que sudan Manos de tierra, maíz y sal Manos que tocan dejando el alma Manos de sangre, de viento y mar Manos que tiemblan, manos que sudan Manos de tierra, maíz y sal Pangea te propone descubrir el movimiento y transformarlo en yoga Desde la conciencia de tu anatomía en el movimiento, en esferoquinesis en danza. Pangea, espacio de estudio y práctica corporal. Camino de San Antonio a 500 metros de Ruta 9, San Juan. Teléfono 154-331-736 o contáctate por Facebook. Pangea, espacio de estudio y práctica corporal. Poema La Casa, escrito por La Pocha Ramos, Selva Yolanda Ramos, que supo nacer en Frías por el año 1935. Vivía en su casa materna de Irigoyen y La Rioja, del barrio Belgrano, lugar que recorría y amaba. La vi por primera y única vez en persona allá lejos y hace tiempo. Ella, La Pocha, iba caminando por la 25 de mayo, se dirigía a la oficina de cultura del Teatro 25 de mayo. Me sorprendió su figura, que me pareció inmensa. Su sonrisa amable y tranquila, parecía eterna. Su antibelleza. Iba vestida con un traje oscuro, acompañada de dos personas con las que charlaba animadamente. La próxima vez que la vi fue en una entrevista en Canal 7. No recuerdo si dijo algún poema. Sí recuerdo que quedé embelezada por su forma de decir con palabras. Después empezó la búsqueda de sus libros. Pero eso, eso es otra historia. Siempre se la recuerda con una sonrisa. Por sus bromas, decía que la sonrisa era parte de la eternidad. Solía parafrasear a la poeta María del Agudo diciendo El hombre es más que el tiempo, porque se recuerda se duele, porque tiene hermanos, enemigos y triunfos. La gente la va a recordar por siempre. Es necesario mantener su llama encendida. Bella y hermosa selva Yolanda Ramos. La pocha Ramos, poeta friense. Agradecida por tus escritos y por haber dejado en nosotros estas palabras puestas en papel. Yo soy Daniel Názar, sobrino de Pocha. Recuerdo que estábamos charlando un día con la tía. Ella con su ceguera en cama. Le decía que me parecía que habría que tener un... Que me dejara crear con los compañeros, con los amigos, un espacio cultural, o tipo también identitario de Frías, que lleve el nombre de ella, a lo cual ella se reía. Jamás se creyó nada. Ha sido muy sencilla nomás. Ese día cuando la sala se creó en el 2007, ella falleció en el 2006, bueno, nos ha costado mucho llevar adelante los arreglos que son tan caros. Bueno, el municipio en ese momento nos ayudó. Y bueno, después, por suerte, hoy en día, es un espacio multicultural que, bueno, que la creación ha sido, con su presupuesto, con su anuencia, y bueno, y eso, como un lugar identitario también de los frienses, por su lucha, ¿no? Por su amor, por Frías, ella le escribió mucho a su pueblo, a su amado Frías, a su amado Santiago. ¡Gracias! 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 Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad, y así perseguir a la felicidad. Que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños, en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento, voy a crear un canto para poder exigir, que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el oro lleve sangre, lleve flores y el mar sanar, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací, yo no nací sin causas, yo no nací, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo, es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo, es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es un derecho de nacimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo, es un derecho de nacimiento, No, no, no La colectiva empezaba el año pasado Un poco ha sido más bien la concreción Si se quiere, un camino que veníamos recogiendo Cada una por su lado Y a la vez con una institución y un deseo Que se iba gestando muy a poquito también entre las cuatro Las cuatro somos amigas desde un buen tiempo Y si bien tenemos recogidos distintos Hay algo transversal a nosotras Y que tiene que ver con esto de que lo que nos interpele Y nos conmueve es el arte Y el año pasado un poco de una conversa Aquí han surgido las ganas de poder volver a la Feria del Libro Donde algunas ya habíamos transitado Con alguna propuesta Y entonces decíamos, bueno Quizás es la oportunidad de que esta institución Este deseo que estaba como muy ahí adentro Cobre impulso y entonces se concreta en algo Y ahí es donde surge la colectiva, ¿no? Y nos encontramos mucho en el amor hacia Violeta Paja En su forma de hacer, decir el arte Y la verdad que nos conmueve, ¿no? Y nos desafía todo el tiempo Volver hacia Violeta y ver cómo ella gestaba este arte, ¿no? Y entonces en ese momento decíamos A ver, por un lado amamos a Violeta Y por el otro lado Violeta es el color de la lucha feminista Entonces, o sea No nos podemos no llamar a Violeta Cardinera Quien vuelve, ¿no? A esta lógica Creo que Que más que ir pensando las cosas De una manera súper calculadora Estratégica Y además las vamos generando A partir del deseo de la institución, ¿no? Y esta distancia que nos ha generado A los cuerpos A los cuerpos Y la pandemia Ha hecho que en algún punto Todos esos proyectos que tenemos De generar espacios De encuentros para leer Y juntarnos con otros Se puedan concretar En esto que era la jardinera Entonces ¿Por qué la jardinera? Porque de pronto Se presenta como un oasis En medio de toda esta locura mundial Que es una pandemia, ¿no? Es un lugar para florecer Es un lugar de encuentro Y por eso mismo También la jardinera Todo el tiempo se reinventa Porque si Vos hallás Al principio de la jardinera Era que tenía un formato Y después cada vez más Aparecen otras voces Y aparecen otras caras Y ahora la jardinera Se hizo colectiva También desde este convencimiento De nosotras De que toda construcción Debe ser colectiva Es lo que hay que hacer Digamos No es una alternativa Es como un modelo Que tenemos que seguir Es la única manera Esta cuestión de la amistad Que cada una venía transitando Quizás no Por su parte Digamos Y nos ha ido encontrando Y la necesidad de hacer Una experiencia distinta También Porque como decía O sea También nos atraviesa Por supuesto El feminismo Cada una Cada una viene Desde distintas disciplinas Y prácticas También Bueno Algunas de nosotros Escribimos Otras se dedican A la fotografía Nuestro vínculo En nuestro trabajo Con los derechos humanos ¿No es cierto? El compromiso También con eso Entonces Bueno Son muchas cosas Las que se han juntado ¿No es cierto? En ese sentido Derechos humanos ¿No es cierto? El compromiso También con eso Entonces Bueno Son muchas cosas Las que se han juntado ¿No es cierto? En ese sentido Hacemos difusión De poetas mujeres A través de audios El hecho de poner La voz ahí Ya es una experiencia Del cuerpo A pesar de que uno está Bueno Un poco sola En la casa Haciendo eso No es tan sola Tampoco Pero es una primera experiencia También de poner el cuerpo De otra manera ¿No? Antes de eso Un poco en la previa Habíamos conversado Sobre el hecho De participar en las marchas Con el registro fotográfico Con graffiti Bueno Eso muta ahora Nos habían invitado A participar también Por la Semana Internacional De la Lucha Contra la Trata Hemos hecho Un audiovisual Con la lectura Un poema De Susana Teno ¿No? ¿Por qué grita Esa mujer? ¿Por qué grita Esa mujer? ¿Por qué grita ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? Anda a saber ¿Por qué grita? Y esa mujer, vaya a saber, estará loca esa mujer, mirá los espejitos, será por su corcel, anda a saber. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto esa mujer. ¿Por qué grita? Mirá las margaritas, la mujer, espejitos, pajaritas que no cantan, ¿por qué grita? ¿Por qué grita? Que no estorban, la mujer, y esa mujer, mirá las margaritas, la mujer, espejitos, pajaritas que no cantan, ¿por qué grita? Que no vuelan, ¿por qué grita? Que no estorban, la mujer, y esa mujer, y estaba loca, mujer, ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? Por otro lado, empezar a leer, volver un poco hacia los orígenes, empezar a leer escritoras santiagueñas de otros tiempos, que quizás han quedado un poco relegadas en la historia, un poco marginales, empezar a conocer quiénes eran, ¿no? Hacer ese trabajo ahí, un poco de investigación, aunque no es al modo académico, por supuesto, es bastante libre. Bueno, ¿quiénes eran? ¿Cómo era escribir en ese momento? ¿Qué escribían? ¿Cómo era manejarse? ¿En qué circuitos andaban? Al menos yo soy la que no escribe, empezar esto de, yo creo que a mí, que también en algún momento yo danza, y por eso he encontrado profundas con ustedes en esto de la liberación que una siente, ¿no? Tanto cuando una bailaba y podía decir sin palabras, los sentidos, los que nos habitaban, ¿no? Pero también en la lectura y en la voz de otras, encontrar eso que te atraviesa en el cuerpo, y cuando encuentras esa voz en esa escritora, sientes que hay algo en vos que de pronto sale, ¿no? De pronto es una sanación del cuerpo, no necesariamente de aquellas oscuridades que nos habitan a todas y a todos, sino de todo lo que nos puede estar habitando. Y quienes no tenemos esa posibilidad o capacidad, o como quieras llamarse, de poder escribirnos, poder apalabrarnos nosotras mismas, en la lectura y en las palabras de otras, el poder encontrar eso, ¿no? Esa posibilidad de liberarnos hasta, no sé, de ser un concepto medio religioso, pero de exorcizar nuestro cuerpo, ¿no? Es muy fundamental. Se ponen de pensarnos, de pensar el arte, bueno, en este caso la escritura, la fotografía, la relación con el cuerpo, y me hace repasarme, digamos, en mis facetas, y lo importante que es y cómo una se va conociendo, y a mí me genera una ambivalencia, digamos, un poco lo que dice la Silvi con respecto a la lectura, al encontrarse en los otros, en la vigencia de la palabra a través del tiempo, y, bueno, en el caso de la fotografía, bueno, volviendo a lo de la escritura, también esto de escribir, de alguna manera es exponer el cuerpo. En mi caso yo escribo, pero a mí me cuesta mucho leer. Ponerle voz es para mí una cosa muy fuerte, y muchas veces no me animo. Me pasa lo mismo con la fotografía, es como que en todas las facetas me encuentro ahí en el medio, porque en la fotografía, por ejemplo, es por una parte esconderme, porque soy yo la que estoy mirando, y no me están mirando a mí, y por otra parte siento que si es jugársela, y hay momentos de mayor exposición en los que me veo la necesidad de actuar y de hacerlo. Entonces, como el cuerpo todo el tiempo ahí, mi relación con mi cuerpo, muy presente en esto que hago, ¿no? ¿Qué podemos decir de la música? Que la música nos acompaña desde tiempos inmemoriales, y que desde su misterioso origen y las distintas miradas, podemos decir que el sonido y el ritmo correctamente dirigidos pueden hacer resonar el cuerpo. Escuchamos con todo el cuerpo. Este recibe y emite vibraciones. Somos materia que vibra, porque está relacionado con la vibración fundamental del universo expresada a través del sonido. Y es que la música es parte fundamental para el ser humano. Desde Cuerpos al Aire, te invitamos a hacer este viaje emocional que nos brinda la música. La música está presente en todo. Solo hay que saber escuchar. Hola, soy Liliana Herrero, y quiero mandar un abrazo muy fuerte a toda la gente que hace el programa Cuerpos al Aire, en la radio Vostok, de Santiago del Estero. Les mando un abrazo muy grande. Realmente es muy difícil la situación que estamos viviendo en la cultura y en el arte. Yo diría que deberíamos todos plantear la emergencia cultural ya. Esa es nuestra consigna, al menos en esta ciudad. Está muy complicado el tema cultural y del arte en particular. Espero que los gobiernos tengan las ideas excepcionales que se necesitan para que seamos contemplados en este estado de excepción. Está muy complicado, muy difícil, y nosotros somos trabajadores de la cultura, del arte, y bueno, desde que comenzó la pandemia y la cuarentena, estamos sin trabajo desde marzo. De todas maneras, celebro esta radio, y bueno, de algún modo así nos comunicamos, y nos enteramos cómo la va llevando cada uno. Un beso aurel. De Michelle Boker, sur una música de Charles Dumont, «No, je no regrette nada». No, no, nada No, no, no me regreso Ni lo bien, ni lo malo No, 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 no me regreso C'est payé, balayé, oublié Je me fous du passé Avec mes souvenirs J'ai allumé le feu Mes chagrins, mes plaisirs Je n'ai plus besoin d'eux Balayé les amours Avec leurs trémolos Balayé pour toujours Je repars à zéro Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Ni le bien Qu'on m'a fait Ni le mal Nous sommes bien égaux Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Car ma vie Car mes joies Aujourd'hui Ça commence avec toi Je ne regrette rien C'est fini Et à la fin C'est fini Gracias.